Petro es un peligro para el mundo sectores políticos reaccionaron a decisión del presidente de suspender relaciones con Israel diferentes personalidades de la política calificaron como incendiarias las declaraciones del jefe de estado que señaló al estado judío de cometer genocidios y comparar lo que sucede en Gaza con lo que ocurrió en el campo de concentración de autos. La dura respuesta del presidente de la república Gustavo Petro a la decisión del gobierno de Israel de detener las exportaciones en materia de seguridad a Colombia causó toda una tormenta política el domingo 15 de octubre. Los señalamientos del jefe de estado a este país al que acusó de apoyar conductas genocidas incluso comparables con el holocausto nazi generaron indignación colectiva. Con un polémico mensaje su cuenta de X Petro le respondió al ministerio de relaciones exteriores israelí e hizo acusaciones que fueron calificadas como extremadamente graves por parte de sectores de oposición como la de acusarlos de cometer crímenes de lesa humanidad en contra de Palestina pese a que su contra ofensiva se dio tras el ataque del grupo terrorista Hamas que dejó más de 1.300 víctimas. Si hay que suspender relaciones exteriores con Israel las suspendemos. No apoyamos genocidios. Al presidente de Colombia no se le insulta. Convocó a América Latina a una solidaridad real con Colombia y no es capaz será el desarrollo de la historia la que irá a la última palabra como en la gran guerra del charco. Y los Jair Klendi, los Raífal Eitan podrán decir cuál es la historia de la paz de Colombia manifestó el mandatario. Estas palabras dieron pie a fuertes réplicas de líderes de la oposición que sus diferentes perfiles en redes sociales se pronunciaron con respecto a la publicación del presidente que exató la polémica y puso en jaque las relaciones diplomáticas de vieja data entre ambas naciones con un acuerdo de libre comercio que ya cumplen una década. ¿Qué le respondieron a Petro? Uno de los primeros en pronunciarse a lo dicho por el presidente fue el excandidato presidencial y hoy aspirante a la alcaldía de Medellín, Federico Gutiérrez, que calificó la actuación del mandatario como un peligro no sólo para Colombia sino también para la política internacional, además de señalar su postura como antisemita. Petro ya no sólo representa un peligro para Colombia sino también para el mundo. Que sepa el mundo entero que las posiciones antisemitas del presidente Petro no nos representan a la inmensa mayoría de los colombianos. Perdió el juicio. Espero que reflexione. A estas alturas ya lo dudo, expresó Gutiérrez en su perfil de equis. A lo dicho por Gutiérrez se sumó la senadora María Fernanda Cabal del Centro Democrático, que señaló la postura de Petro como una ofensa contra el país y lo señaló de apoyar al grupo Hamas en sus ataques al pueblo israelí, así como lo ha hecho en anteriores ocasiones, en especial tras conocerse de la muerte de los ciudadanos colombianos Ivón Rubio y Antonio Macías asesinados por esta organización. Su comunicado no representa al pueblo colombiano y es la clara demostración de su antisemitismo. No juegue al ofendido cuando usted fue quien ofendió a un pueblo herido. Genocidio es pretender eliminar a los judíos de la faz de la tierra y ya sabemos de qué lado está usted, advirtió la congresista en su publicación que causó revuelo. Del mismo modo el senador Jonathan Fernández Julio Hernández, más conocido como JP Hernández, que destacó las delicadas consecuencias a nivel económico que tendría la eventual determinación del presidente de romper acuerdos comerciales con el país de Medio Oriente, que en el pasado fue importante aliado de Colombia en diferentes frentes. Gravísimo, que a Petro le importe sin corromper relaciones con Israel, un gran aliado de Colombia. Solo en 2019 Colombia recibió 366 millones de dólares por compras de café, flores, carbón entre otros, y 80 millones de dólares en enero y febrero del 2022. Petro no construye, destruye, alegó el congresista en su cuenta arroba JP Hernández. Asimismo, el senador David Luna, que hace parte de otro de los partidos de oposición Cambio Radical, pidió al presidente que convoque a la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores para que lo aconseje en esta crisis diplomática. A su juicio, las palabras de Petro ponen en riesgo al pueblo colombiano. Señor presidente Petro, al ser usted el jefe de estado, habla por todos los colombianos, no solo por sus compartidarios políticos. Sus peligrosas declaraciones ponen a los ciudadanos colombianos en riesgo. Por favor reflexione y actúe con sensatez. Le pido que convoque a la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores para que lo aconsejen, remarcó. Por último, el ex aspirante a la presidencia y el director del Partido de Salvación Nacional, Enrique Gómez Martínez, no se quedó callado y cuestionó lo que para él sería un claro apoyo al terrorismo, por quien se tomó la casa de Naribe. No se sorprendan con lo que hace Gustavo Petro ante Israel. Su aliento de terrorista no ha dejado de estar en él, y lo hemos advertido hasta el cansancio desde Salvación Nacional. El único partido en abierta posición, que no ha dejado de señalar el desastre que implica tener a un tirano como él en la presidencia, refirió Gómez que agregó que el 29 de octubre el país se juega su futuro.